Música 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 Bueno, con Immanuel Guacil, el equipo ha luchado hasta el final y el premio ha llegado al fin, ¿no? Sí, yo creo que tenían que haber llegado antes, ¿no? Creo que en la primera parte hemos tenido casi unas caras para ponernos por delante, no ha sido así. Y luego cuando los resultados están ajustados, pues bueno, es verdad que ellos luego se han encerrado bien, nos ha costado algo más generar ocasiones claras, pero yo creo que hemos sido justo el vencedorais. Después de varios partidos sin conseguir la victoria, ya el equipo lo merecía, ¿no? Es una pena, porque creo que hemos hecho partidos para merecer muchísimo más. Nos está costando abrir la lata, hoy también hemos tenido que generar muchísimo para poder sacar el partido adelante, ¿no? Es un poquito, es un poco lo que nos falta, ¿no? Pero bueno, hay que insistir, hay que darles la enhorabuela, la enhorabuena a los chavales, porque creo que han realizado un muy buen partido. Y ahora ya toca pensar en la visita al Estadio Ungal, ¿no? Sí, bueno, es verdad que fuera de casa también, pues bueno, el día pasado conseguimos en Gijón un puntito, pero nos está pasando un poquito lo mismo, ¿no? Creo que estamos afrontando bien los partidos, creo que estamos compitiendo, estamos generando y es verdad que tanto en Santander, en Baracaldo, el día pasado en Gijón, si nos han escapado los puntos, pues no estar acertados, ¿no? Vamos a ver si le damos continuidad a todo lo que se está haciendo bien y estamos acertados, sobre todo de Caragolo.